El programa de la ecuatoriana de fútbol 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 El programa de ecuatoriana de fútbol El fútbol no se para El fútbol es dinámico, un continuo movimiento El programa de ecuatoriana de fútbol El programa de ecuatoriana de fútbol El jugador está claro, el jugador quiere jugar acá Es todavía allá raro lo que pueda pasarlo Miren Uno de los que se fue aquí Independiente lo quieren, independiente tienen algunos jugadores en esa posición Ya está Perdóneme, pero de todas maneras cuidado que están cambiando Están renovando y en algunos casos están llenando las posiciones con jugadores De aquí se van Es el caso de Encina Encina se fue y tenía puesto allá El caso de César, César se fue y tenía puesto allá El que incluso pensaba hasta última instancia en irse o no irse Era un jugador que ha sido historia en el fútbol argentino Porque queda campeón con Estudiantes de la Plata Y le ponen buen puntaje No, por Corea con Argentinos Juniors Con Argentinos Juniors Él se iba para... Hizo un gol ayer, uno más Ese es el goleador del equipo Sí, él se iba para su equipo Su equipo no era ese Vélez Arfield, no se olvide Era el Vélez Arfield No había chance, no había oportunidad Vino por acá Ya De lo que sabemos, de lo que sabemos Es el único jugador que sí recomendó Perrone, doctor Ya, y era el que se iba más preocupado Sí Y sin embargo le corrió la historia, ¿no? A favor Como muchos jugadores en este Argentinos Juniors Que queda campeón Queda campeón Queda campeón, sí Muchos estrellos, consagrados Una marea roja que sostuvo un sueño, dice Más de 9.600 hinchas de Argentinos Juniors Estuvieron en el partido ¿No? Y bueno Facundo Coria es el Uno de los que se ha Se ha acomodado, ¿no? No estuvo en el partido anterior Ya volvió en este Y vean, marcó Marcó diferencia Marcó Tenemos entrevistas de los jugadores Vamos a ver entonces ¿Qué cuentan? La verdad Muchas, muchas cosas positivas Hicimos un muy buen partido Sobre todo en el segundo tiempo Después algunos chicos que queríamos ver Han respondido Han estado a la altura de la expectativa Y eso nos marca el crecimiento De alguno de ellos Vamos a profundizar sobre un equipo Que de pronto Tiene un excelente plantel Excelentes jugadores Que bueno Esperemos estar a la altura de la circunstancia ¿No? Eso es lo que Y si nosotros Priorigiamos lo nuestro Y potenciamos lo nuestro Seguramente Podemos hacer un buen partido Si, si, trataremos de hacer un buen trabajo Si toca actuar Entonces creo que va a ser un lindo partido Por jugarse Esperando que Que una persona estará ahí Y mantener el primer lugar Bueno Esas son las declaraciones Del técnico del Barcelona Me parece que está claro En todas sus impresiones Mire que Barcelona incluso Como tiene pocos jugadores Ha sido fácil Definir un equipo Principal Claro Eso ayuda Que lo más duro es Cuando usted tiene demasiados jugadores Claro Y comete muchas injusticias Y a la larga Pierde el técnico Si alguno de ellos En medio minuto Que le den Marca Gol Y comienza el problema El Barcelona de Almeida Por ejemplo Que tenía muchos jugadores Tenía dos por puesto Exacto Este tiene algunos puestos En donde no hay Mucho equipo Tenía ese Mucho equipo Poco técnico resultó Pero ahora el tema Es las variantes Porque si quiere llegar lejos Debe tener variantes El primer día Pero Barcelona Se ha manejado bastante bien Tiene la ventaja De jugar Con un equipo preparado Para hacerlo en la ciudad Esa es para mí La La El gran Momento En gran En buena medida El gran momento Que está pasando Barcelona Fue un acierto En este 2010 No lo pensamos Al principio Si Hay algunos partidos Que si usted lo comienza A repetir Con los partidos anteriores En los últimos minutos Y se va a encontrar Con que La distancia es enorme Entre un Barcelona Y otro Barcelona A pesar de que El otro Barcelona Tenía hasta mejores jugadores Si señor Mejores jugadores Pero andaban también En otra cosa Ahora ha sido un trabajo Muy 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 al obrero Muy al obrero Aquí no hay grandezas No hay gran plantel No hay grandes estrellas Por eso es que el público Los espera con ansiedad Guayaquil los está esperando Con una ansiedad única Y vamos a ver Si Usted me dice Que mañana termina Yo quisiera Que no termine Para que tenga La posibilidad Para que tenga Las posibilidades Y después Que venga Con el Valle Con el Independiente El Valle Ya le tocaría Es perder La localía Se aspira Que se le dé Larga Al asunto Oiga En el fútbol Eso ha sido Lo más normal Yo lo he gritado Lo he gritado Lo he gritado Pero cuidado Los que piensan Que es rápido Como sacarse una muela Un solo pescozón Se encuentran Con que después Están acostados Un solo pescozón Un solo pescozón Un solo pescozón